Bienvenido a las tierras de Chile Es la voz del Señor Le ofrecemos los brazos abiertos Jesucristo le colmen su amor Y tus pasos que ya conocemos Prediquen al mundo que resucitó Y tus pasos que ya conocemos Prediquen al mundo que resucitó Y tus pasos que ya conocemos Que vio en ti Dulce y pequeño Que vio en ti Te hizo la madre de Dios Dímelo Digna y silente Fue de ti Que nació la redención Del mundo En te viera María Acunando en tu seno Aplacando su llanto Celebrando sus juegos En te viera María Tu dolor sin consuelo Con tu niño al calvario Cargando el madero Que vio en ti Que vio en ti Dulce María Que vio en ti Que con su amor En te viera María En te viera María Acunando en tu seno Cargando el madero Cargando el madero Dios te salve María Celebrando sus juegos Celebrando sus juegos En te viera María En te viera María Tu dolor sin consuelo Con tu niño al calvario Cargando el madero Dios te salve María Dios te salve María Y de Jesús El Señor Y de Jesús El Señor Y de Jesús El Señor Y de Jesús Y de Jesús Él vive 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 Y de Jesús, el Señor. Señor Jesús, aquí estoy. Yo sé que Tú estás vivo, Señor, porque lo dice mi corazón, porque lo siento en mis manos, porque lo siento en mi cuerpo, porque lo siento, Señor, muy dentro de mí. Yo sé que Tú estás vivo, Señor, y por eso, porque Tú vives, yo quiero pedirte ahora, Señor, que Tú me mires, que mires esta enfermedad que te presento. Quiero que Tú veas, Señor, lo delicado que soy, lo pequeño, lo débil. Mira, Señor, la necesidad de este momento, de Tu amor en mí. Mira mi soledad, mira mi angustia, mira, Señor, que yo necesito de Ti. Mira mi ansiedad por Ti, Señor, porque yo quiero hacerte vivir en cada minuto de mi vida, porque yo quiero que Tú vivas en mí, Señor, aún en este dolor, en esta angustia. Quiero hacerte vivir, Señor, porque Tú estás vivo y vives con mí, porque Tú resucitaste para mí, Señor. Sana mis heridas, sana estas heridas físicas, Señor, que te estoy mostrando ahora. Sana mis heridas espirituales, Señor, las faltas de fe, todas mis dudas, las veces que te he culpado. Sáname, Señor, sáname ahora porque Tú estás vivo. Sáname de mis recuerdos, de mis pensamientos. Sáname porque en Ti está el poder, porque Tú vives ahora, porque estás vivo en mí. Porque te amo, Señor, porque creo que Tú vives y estás en mí. Por eso vive, vive, Señor, en el aire, vive en el rostro de la gente, vive en las manos que me tocan, vive, Señor, en el amor de los demás. Bendito sea, Señor, bendito sea, Tú vives, Jesús. Tú estás vivo, honor y gloria a Ti. Bendito sea, Señor, bendito sea, tú vives, Jesús. Bendito sea, Señor, bendito sea, tú vives, Jesús. Gracias por ver el video Creo que en el mundo triunfará el amor sobre el rincón Creo en las palabras que me hablan de paz y de bondad Creo que por fin a este mundo actual Alguien vendrá para mostrar la verdad Creo en el encanto de saber querer con humildad En las cosas bellas En el sol y el mar, en la amistad Creo en la alegría de vivir y amar De ser feliz y de soñar Porque al final Yo creo en Dios Creo que en el mundo triunfará el amor sobre el rincón Creo en las palabras que me hablan de paz y de bondad Creo en las palabras que me hablan de paz y de bondad Creo que por fin a este mundo actual Alguien vendrá para mostrar la verdad La verdad La verdad Creo en el encanto de saber querer con humildad En las cosas bellas En las cosas bellas En el sol y el mar, en la amistad Creo en la amistad Creo en la alegría de vivir y amar De ser feliz y de soñar Porque al final Porque al final Yo creo en Dios Yo creo en Dios Yo creo en Dios Yo creo en Dios Alza las manos Alza las manos Y dale la gloria a Dios Alza las manos Y dale la gloria a Dios Alza las manos Y alabarle como niños del Señor Dios dijo a Noé Construye una barca Dios dijo a Noé Dios dijo a Noé Construye una barca Y alza toda ella De madera como niños del Señor Alza las manos Y dale la gloria a Dios Alza las manos Y dale la gloria a Dios Alza las manos Y alabarle como niños del Señor Los animalitos Subieron de los centros Los animalitos Subieron de los centros Los elefantes Y canguros Como niños del Señor Alza las manos Alza las manos Y dale la gloria a Dios Alza las manos Y dale la gloria a Dios Alza las manos Y alabarle como niños del Señor Los animalitos Los animalitos Subieron de los centros Los animalitos Subieron de los centros Los pajaritos Y lindritos Como niños del Señor Alza las manos Y dale la gloria a Dios Alza las manos Y dale la gloria a Dios Alza las manos Y alabarle como niños del Señor Si tú vas al cielo Primero que Dios Si tú vas al cielo Primero que Dios Subieron de los centros Y a todos esos Angelitos Que también Yo diré Alza las manos Y dale la gloria a Dios Alza las manos Y dale la gloria a Dios Alza las manos Y alabarle como niños del Señor Alza las manos Alza las manos Y dale la gloria a Dios Alza las manos Y dale la gloria a Dios Alza las manos Y alabarle como niños del Señor Alza las manos Y dale la gloria a Dios Alza las manos Y dale la gloria a Dios Alza las manos Y alabarle como niños del Señor Amén. De la iglesia, de la iglesia del Señor, ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Ventecostés, día de fiesta, ventecostés, día de gozo, ventecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Ventecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Ventecostés, día de fiesta, ventecostés, día de gozo, ventecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Ventecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya al Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya al Espíritu de Dios. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el Espíritu de Dios. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi aleluya, aleluya al Espíritu de Dios. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el Espíritu de Dios. Porque tú me has dado el Espíritu de Dios. Aleluya al Espíritu de Dios. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el Espíritu de Dios. Aleluya al Espíritu de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No sabés, no sabés, no sabés que somos templos. No sabés, no sabés que somos templos, que somos templos del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de poder, lleno de poder, lleno de gloria, 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 lleno Gózate y alaba con tu alma, porque estás en presencia de Yahvé Porque él es tu guardián, porque calma tu ansiedad Porque él te ha de llevar a su reino celestial Gózate y alaba con tu alma, porque estás en presencia de Yahvé Hoy el Señor, el Señor, resucitó, y de la muerte nos pidió Alegría y más hermanos, el Señor lo resucitó Estamos de fiesta con Jesús, y al Padre queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a sentir Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Los sin promesión, de gozar en su Rey, alaban su nombre con danza Con banderos y almas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al Rey Aleluya, 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 Aleluya ¡Suscríbete al canal! 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 Es Jesús, hermoso como las montañas, suave como campos verdes, poderoso como el mar. Es Jesús, sencillo como una paloma, impetuoso como el viento, no se puede comparar. Es Jesús, hermoso como las montañas, suave como campos verdes, poderoso como el mar. Es Jesús, sencillo como una paloma, impetuoso como el viento, no se puede comparar. Es Jesús, hermoso como el viento. Madre de Dios, pura y sin mancha, Dios, Dios te eligió. Dile a Jesús, nuestro Señor. Que me dé fuerza, que me dé amor. Virgen María, Madre de Dios. Virgen María, Madre de Dios, pura y sin mancha. Él te escogió. Él te escogió. Dile a Jesús. Dile, dile a Jesús. Nuestro Señor. Nuestro, nuestro Señor. Nuestro Señor. Que me dé fuerza. Que me dé fuerza. Que me dé fuerza. Dile a Jesús, madre de Dios. Nuestro Señor. Nuestro Señor. Más atmós viene. Úneme a Jesús Quiero ser sanada Por el amor de Él Madre mía, mírame Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Castillo, toda De diamante De un claro cristal Si es el trono del Dios Poderoso Tan sabio, tan limpio El Dios que es amor Debería abrir hoy sus puertas Son muchas moradas Poder visitar Y adorando al Señor Que está en medio Mi vida se llene De amor y de paz Y adorando al Señor Amor, Jesucristo Mi vida se llene De felicidad Si tu alma Es como un castillo Toda De diamante De claro cristal Si es el trono del Dios Si es el trono del Dios Y muchas moradas Y muchas moradas Y muchas moradas Poder visitar Y adorando al Señor Que está en medio Tu vida se llene De amor Y de paz Y adorando al Señor Jesucristo Jesucristo Tu vida se llene De felicidad Si tu alma Tanto tiempo Que vayé Sin saber A dónde ir Ni siquiera En quién creer No sabía No sabía Qué hacer No sabía Que existía Un Dios A quien amar No sabía Que existía Un Dios En quien confiar Más al fin Yo encontré Un amigo En quien creer Es Jesús Amigo fiel Junto a Él Junto a Él Junto a Él Eternamente Eternamente Viviré No sabía Que existía Un Dios A quien amar No sabía No sabía No sabía Que existía Un Dios En quien confiar No sabía No sabía Que existía Un Dios En quien confiar No sabía No sabía Que existía Un Dios A quien amar No sabía No sabía No sabía Que existía Un Dios Un Dios En quien confiar Primulado 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 A veces me siento morir, cansado de tanto sufrir, levanto mis manos al cielo, Espíritu Santo, comporta mi ser. A veces me siento tan triste, cansado de tanto llorar, levanto mis manos al cielo, Espíritu Santo, ven alegre a ver. Levanto mis manos al cielo, Espíritu Santo, ven alegre a ver. Entonces resurge en mi vida el amor, y vuelvo a cantarle al Señor. Mis ojos se llenan de fe y esperanza en los ojos de mi Salvador. Mis ojos se llenan de fe y esperanza en las manos benditas de Dios. Segundo. A veces me siento tan solo. No tengo quien ve de calor, levanto mis manos al cielo, Espíritu Santo, ven dame tu amor. A veces me siento desierto, no tengo quien calme mi ser. Levanto mis manos al cielo, Espíritu Santo, ven alegre a ver. Entonces resurge en mi vida el amor, y vuelvo a cantarle al Señor. Mis ojos se llenan de fe y esperanza en los ojos de mi Salvador. Mis ojos se llenan de fe y esperanza en las manos benditas de Dios. Bienvenido a las tierras de Chile, bienvenido a este pueblo de Dios. Un mensajero de Dios. Un mensajero de paz y alegría, bueno traes la voz del Señor. Te ofrecemos los brazos abiertos, Jesucristo te colmen su amor. Y tus pasos que ya conocemos. Y tus pasos que ya conocemos. Te ofrecemos los brazos abiertos, Jesucristo te colmen su amor. Te ofrecemos los brazos abiertos, Jesucristo te colmen su amor. Te ofrecemos los brazos abiertos, Jesucristo te colmen su amor. Dulce y pequeño, que Dios subió dónde sea al tren. Fue de ti Que nació la redención Del mundo En que viera María Acunando en tu seno Aplacando su llanto Celebrando sus juegos En que viera María Tu dolor sin consuelo Con tu niño al calvario Cargando el madero Quiero en ti Dulce María Que vio en ti Que con su amor te colmó Dime amor Virgen María Que vio Dios Para entregarte también Mi amor En que viera María Acunando en tu seno Aplacando su llanto Celebrando sus juegos En que viera María Tu dolor sin consuelo Con tu niño al calvario Cargando el madero Cargando el madero Sin consuelo Con tu niño al calvario Cargando el madero Dios te salve María Cargando el madero Cargando el madero Cargando el madero Viene Jesús el Señor Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Él vive, Él vive, Él vive Vive Jesús, el Señor Él vive, Él vive Él vive, Él vive Señor Jesús, aquí estoy Yo sé que Tú estás vivo, Señor Porque lo dice mi corazón Porque lo siento en mis manos Porque lo siento en mi cuerpo Porque lo siento, Señor Muy dentro de mí Yo sé que Tú estás vivo, Señor Y por eso, porque Tú vives Yo quiero pedirte Ahora, Señor Que Tú me mires Que mires esta enfermedad Que te presento Quiero que Tú veas, Señor Lo delicado que soy Lo pequeño, lo débil Mira, Señor La necesidad de este momento De Tu amor en mí Mira mi soledad Mira mi angustia Mira, Señor Mira, Señor Que yo necesito de Ti Mira mi ansiedad Por Ti, Señor Porque yo quiero hacerte vivir En cada minuto de mi vida Porque yo quiero que Tú vivas En mí, Señor Aún en este dolor En esta angustia Quiero hacerte vivir, Señor Porque Tú estás vivo Y vives con mí Porque Tú resucitaste Para mí, Señor Sana mis heridas Sana estas heridas físicas, Señor Que te estoy mostrando ahora Sana mis heridas espirituales, Señor Las faltas de fe Todas mis dudas Las veces que te he culpado Sáname, Señor Sáname ahora Porque Tú estás vivo Sáname de mis recuerdos De mis pensamientos Sáname porque en Ti está el poder Porque Tú vives ahora Porque estás vivo en mí Porque te amo, Señor Porque creo que Tú vives Y estás en mí Por eso vive Vive, Señor En el aire Vive en el rostro De la gente Vive en las manos Que me tocan Vive, Señor En el amor De los demás Bendito sea, Señor Bendito sea Tú vives, Jesús Tú estás en mí Tú estás en mí Honor y gloria En ti Honor y gloria Bendito sea la paz Bendito sea, Dios Bendito sea la paz Bendito sea la paz Amén.